Hola a todos de nueva cuenta mi nombre es Mario Ruiz y vamos a continuar con el curso de PLSQL de Oracle Bueno en el video de hoy vamos a ver la sentencia IF La sentencia IF nos va a ayudar para dar lógica a nuestros programas, a nuestros procedimientos, a nuestras funciones Y bueno vamos a verla, aquí tengo varios ejemplos de las estructuras que tiene la sentencia IF Por ejemplo en esta parte de aquí tengo la estructura básica que es el SI, la condición se cumple Entonces va a ser lo que se encuentre aquí, ¿correcto? Una cosa súper importante, por ejemplo en esta sentencia es que al finalizar tendríamos que hacer un END IF Siempre eso es obligatorio, acuérdense es END IF Eso suele fallar mucho en el día a día en los desarrollos El segundo ejemplo que tengo aquí pues es otra condición que es IF La condición se cumple, entonces va a ser el código que se encuentre en esta parte de aquí De lo contrario pues va a ejecutar el código de acá abajo Igual termina con la sentencia END IF Para aclarar que los corchetes son opcionales Para todos, todos los ejemplos son opcionales Aquí nada más por caso demostrativo pues se presenta así La otra estructura de la sentencia IF Tenemos SI, condición se cumple, entonces va a ejecutar esto De lo contrario tenemos un ELSEIF Que vendría siendo como un segundo IF Tenemos ELSEIF, es ELSEIF, no ELSEIF, es ELSEIF Condición 2, entonces se ejecuta esto Y esto termina, aquí lo podemos terminar y si se dan cuenta No hay opción de ELSEIF, por lo cual si no se cumple esta Y si no se cumple la opción de abajo Pues de plano no va a entrar en el IF Tenemos aquí un ejemplo con los tres Tenemos SI, la condición se cumple, entonces va a ejecutar este pedazo de código De lo contrario SI, el SIF, condición 2 se cumple Va a ejecutar el código que tenemos abajo De lo contrario, si ninguna de las condiciones De las dos anteriores condiciones se cumple Pues va a ejecutar el código que tenemos aquí abajo Esto haría jugar al IF dentro de nuestro código obligatoriamente Vamos a pasar a los ejemplos Aquí tengo un ejemplo con volvianos para verificar igual bien el funcionamiento De lo que significa si la condición se cumple Dentro de la sentencia y bueno dentro del IF y el DENT Vamos a aplicar nuestra condición Si la condición es cumplida, entonces se va a imprimir este mensaje De lo contrario se ejecutaría el segundo Pero, ¿qué quiere decir que nuestra condición se cumpla? Que el resultado de lo que estemos condicionando De como resultado, de como resultado un verdadero O que sea verdad En este caso lo simplifico de una manera muy básica Teniendo dos variables Bolianas, una con valor true y una con valor false En este caso si se dan cuenta, nada más estoy condicionando La que es verdadero Que tiene, bueno es true Entonces si así de sencillo o de básico Si true, entonces va a imprimir este mensaje De lo contrario se va a ir a la segunda condición Vamos a ejecutarlo Bien, ahora vamos a la salida Y si se dan cuenta se va a la primera condición Simplemente por el hecho de que tiene un valor true De tipo booleano Ahora, ¿qué pasa si yo agarro esta variable falso Booleana que contiene false y la pongo en lugar de verdadero? Entonces como si false Entonces no va a cumplir la condición Y nos regresa un true Por lo cual se va a ejecutar O se va a ir al else Vamos a hacerlo A ver, venme aquí Está pasando Ahí pasó algo extraño Bueno, vamos a ver la salida Y pues como les comentaba Tenemos segunda condición Y eso significa que como es falsa Pues se va a ir siempre a la segunda opción O se hace al else Bien Tengo otro ejemplo En este caso con números Y aquí podemos también ver Condiciones más específicas Por ejemplo, tengo dos números Uno que son numéricos Ambos casos Contiene un 1 Número 1 Número 2 contiene un 6 Si lo ejecuto Se está yendo a la segunda condición Debido a que este símbolo Me está condicionando que sean diferentes Entonces aquí dice Si son diferentes Se vira la segunda opción La primera opción dice Si son iguales Pues se ejecuta esto La tercera dice Si son diferentes Ejecuta esto Si son menor o igual Al 2 El segundo número Ejecuta esto Si número 1 es mayor o igual Al número 2 Ejecuta esto De lo contrario Pues va a ejecutar esta condición Vamos a cambiar de 1 a 6 Y voy a ejecutarlo Se va a ir a la primera opción Ahora vamos a como lo teníamos en un principio Se hizo 1 Y se va a la segunda Segunda El segundo El primer El shift Que es este Nada más por ejemplo Demostrativos Voy a comentarlo Para que veamos Como este pedazo de código Igual hace la misma condición Que identifica que sean diferentes La voy a ejecutar Y en efecto Se va a la tercera condición Ok Vamos a Como Si dejo este Los shift Que tengo bajo Nunca se van a ejecutar Por lo cual Vamos a comentarlos Y ahora si vamos a hacer Ver que pasa Voy a ejecutarlo Y me está mandando A la quinta opción Que me dice Que el número 1 Es mayor O igual al número 2 Condición que vemos Que se cumple efectivamente Vamos a cambiarlo Al revés Y vamos a ejecutarlo Y me va a la cuarta condición Que me dice Que el número 1 Es menor O igual al número 2 De lo contrario Tengo una sexta condición Que pues por razones De que marca Tendría que marcar Un error Pues me iría Al control de errores Que no voy a hacer Ahorita Lo vamos a dejar Hasta aquí Una sexta condición Es que no se cumplan Ninguna de las Anteriores Vamos a intentar Dejar simplemente Las variables Declaradas Sin asignarles Ningún valor Y ejecutarlo A ver que nos marca Y pues como vemos Está yendo A la sexta condición Debido a que El contenido De las variables Pues no coincide Con ninguna De las condiciones Que estamos evaluando Arriba Bien Tengo un tercer ejemplo Con cadenas de texto En este caso Tengo dos cadenas Cadena 1 Cadena 2 En la primera condición Estoy evaluando Que sean iguales En la segunda Que sean distintas Y de lo contrario Me mandaría Tercer opción Vamos a ejecutarlo Y me dice Primera opción Que como ven El contenido Es código Por cual Ambas variables Tienen código Por lo cual La condición Se cumple Y entra Ahora en esta opción Vamos a cambiar El contenido Vamos a poner un 5 Este 5 Las hará diferentes Y Efectivamente Se está yendo A la segunda opción Ahora de lo contrario Pues vamos a ver Antes de pasar A la opción De lo contrario También es importante Que sepan Que Ustedes No necesariamente Pueden utilizar El signo De Igual Si no Pueden usar Un like Y un Not like Para hacer El if Y decirle Que son iguales O no son iguales Vamos a ejecutarlo Ahorita Y se va a ir A la segunda condición Como la última vez Depito que no son iguales Quito el 5 Y tiene que Hacer la evaluación Con el like Acuérdense que Por ser cadenas Es también importante Por ejemplo Lo que yo suelo hacer Es Primero Pasarlas a mayúscula Ambas Y aplicarles Y aplicarles A la función Trim Que lo que hace Es quitarme Los espacios De la derecha Y de la izquierda Debido a que Con nuestro Pues Tendríamos Un resultado Más Más Este Más fiel Al contenido Cosa que también Este Que también es importante Que Nosotros Como no controlamos Lo que se mete En la base de datos Pues es importante Que tengamos Este tipo de acciones De control Para los datos Porque debido a que Debido a la información O los datos Que se extraigan Y con los cuales Se estén trabajando Nos puede también Ocasionar problemas Por ejemplo Si aquí Tuviera espacios Así O símbolos Bueno Nada más Con espacios Ahorita Dejamos Las condiciones No se cumplirían En este caso Se está cumpliendo Pero ya se los quité Pero vamos a Vamos a hacer Un ejemplo sencillo Vamos a Decirle Que si son iguales Correcto Ya lo dejé así Y se está yendo A la segunda condición Y tú puedes decir Es que acá Me dice código Y acá abajo Dice código Sí pero Los espacios Están haciendo La diferencia Bien Y pues eso sería Todo por el video De esta semana Los espero En las clases De la siguiente semana Los invito A que me sigan En las redes sociales En el Facebook En el Ikening Los invito A que sigan Mi cuenta De Github Que sigan El podcast De El café De Oracle Y que se suscriban A este canal Y que compartan El contenido Nos vemos Nos vemos